10, 15, 25, por 4, igual a 16. ¿Qué dos problemas? Los problemas, si buscamos la solución, Marta tiene dos balizas. Si su hermana le da tres más, ¿cuántas balizas tiene? ¿Pienso? ¿Preparo? En serio. 6 bolitas. A ver, ¿cuántas salen? Ojalá. 7. 7. Si había 6 y ahora 7, ¿qué ha hecho la máquina de Manolita? Una más. Una más. Seguimos la serie y empieza Adriana. Venga, ¿cuál va ahora? Muy bien. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, tres. Muy bien.